Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Probando, probando! Yo les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros a partir de este momento, pues porque lo hicimos por gusto, por mucho gusto. ¡Eso! 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 ¡Los Lotoños! ¡Los Lotoños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Que no hay! ¡Los Lotoños! ¡Los Lotoños! ¡Los Lotoños! ¡Los Lotoños! ¡A ver dónde están estas mujeres! ¡Hey! 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 ¡La fiesta está acá! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!